Saludos, soy el ingeniero Orlando López de Victoria de Huapi Energy. Estamos aquí para mostrarles el generador solar portátil más poderoso en el mercado, el Energy Apex. Con el mismo podrá prender su nevera para que pueda mantener refrigerados sus alimentos, sus medicamentos y pueda tener paz mental. Para más información llámenos al 187-590-6560.